¿Qué es la Dirección de Política contra las Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia? La Dirección de Política contra las Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia, en alianza con instituciones públicas y privadas del orden nacional, departamental y local, dentro de las cuales están la Policía Nacional, la Fiscalía General y las Fuerzas Militares, ha venido aunando esfuerzos para promover la formulación e implementación de una política contra el microtráfico y el narcomenudeo, de acuerdo con los principios rectores contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Estos principios plantean que las acciones de represión y control territorial de la criminalidad deben estar acompañadas por intervenciones sociales enfocadas a la reducción de las vulnerabilidades de personas y comunidades duramente afectadas por las represiones de las organizaciones criminales responsables del tráfico de drogas en medianas y pequeñas cantidades. Durante 2016, y como parte de los permanentes ejercicios de retroalimentación en los procesos de formulación de políticas públicas, el Ministerio de Justicia desarrolló dos pilotos de implementación de lineamientos en zonas de alta complejidad de las ciudades de Ibagué y Cali. Para la ciudad de Ibagué se logró desarrollar una alianza interinstitucional, denominada Lazos por la Convivencia, que surge de los procesos de gestión que buscan incrementar las redes de aliados, las cuales, con sus acciones, permiten aumentar las oportunidades de llevar al territorio una oferta oportuna, necesaria y articulada. De dicha alianza se emparte el Ministerio de Justicia y del Derecho, en convenio con la Corporación Viviendo Mi País, la Fundación Social, la Sexta Brigada del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, la Dirección Seccional de Fiscalías, la Gobernación del Tolima, la Policía Nacional y las Secretarías de Gobierno y Salud de Ibagué. Dentro de las actividades que se llevaron a cabo en el marco del eje sociocultural, hubo reuniones interinstitucionales para definir acciones, así como encuentros comunitarios que informaron sobre las convocatorias a concursos de emprendimiento y ofrecieron asesoría para el diligenciamiento de formularios de inscripción. En cuanto al eje ambiental y de infraestructura, se realizó una intervención al entorno físico mediante el embellecimiento de fachadas y transformación del paisaje urbano. Y en el eje de emprendimiento, se desarrollaron concursos denominados Atrévete, Sorprende y Emprende, que contaron con componentes de acompañamiento psicosocial y de emprendimiento. Con este proyecto se alcanzaron resultados en dos sentidos. Se ofrecieron alternativas económicas a varias familias vulnerables con claro riesgo de vinculación al consumo de drogas y economías ilegales. Y también se mejoraron las condiciones de vida de 16 núcleos familiares, a los que se les empoderó e impulsó hacia proyectos de vida dignos y legítimos en el marco de la legalidad. Hoy, estas familias son ejemplos a seguir dentro de la comunidad. Las intervenciones sociales estuvieron acompañadas por acciones de seguimiento y control por parte de las autoridades, que en un lapso de cinco meses lograron la judicialización efectiva de al menos seis bandas dedicadas al narcomenudeo en los entornos focalizados. La armonización entre las acciones de control de la criminalidad en el territorio y las intervenciones sociales ha permitido aliviar las presiones que las bandas delincuenciales generan sobre la población, dándole a las personas una nueva perspectiva de vida. Pues yo antes del proyecto no tenía en mente esto, ser un empresario, tener así, formar una parte de una empresa. Pues después del proyecto fue que fui empezando a formar como una idea de negocio así para como una empresa y mantenerla. Y pues antes de todo eso pues tuve que pasar por un proceso de psicología y aprendimiento mucho. La situación por acá en el barrio pues es muy común y más menos malita porque hay pues hay mucha drogadicción y así como tratamiento y todo eso pues con esta ayuda de la corporación por el proyecto hay muchas familias que en vez de estar haciendo eso o muchachos haciendo eso se meten a estos proyectos para poder progresar en la vida y no destruir su vida. En la ciudad de Cali y paralelas a las acciones de judicialización de eslabones fuertes de la cadena del microtráfico y el narcomenudeo de la Comuna 21 se adelantaron intervenciones sociales en el marco de la línea estratégica de las casas de justicia y los centros de convivencia del Ministerio de Justicia. Estas acciones contaron con el liderazgo de la Casa de Justicia de Agua Blanca en asocio con la Corporación Viviendo, la Fundación Gases de Occidente y las Secretarías de Salud y Gobierno del municipio. A la jornada Casa de Justicia Móvil asistieron más de 400 personas residentes en la Comuna 21, especialmente madres cabeza de familia del barrio Potrero Grande, quienes en un proceso de restablecimiento de derechos y construcción de capital social fueron asistidas por la presidencia del Tribunal Superior de Cali, jueces de pequeñas causas, la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal, comisarías de familia, el SENA y consultorios jurídicos y centros de conciliación de las universidades Santiago de Cali y CESI. Javeriana y San Buenaventura. La jornada contó además con la presencia de funcionarios y delegados del Ministerio de Justicia. Es un espacio supremamente importante para la comunidad, nosotros estamos ubicados en el centro de la ciudad y venir, digamos, donde la comunidad más lo necesita, creo que es una puerta y que da acceso a la justicia que es tanto lo que lo necesita este barrio. Lo que estamos desarrollando en este momento es una Casa de Justicia Móvil en Potrero Grande, que consiste en que todas las instituciones adscritas al Programa Nacional Casa de Justicia nos trasladamos, en este caso a Potrero Grande, a brindarle asistencia jurídica, orientación, explicar cuáles son las competencias, cuáles son las rutas de atención de estas instituciones. Es un proceso de construcción de capital social, de restablecimiento de derechos a población vulnerable y entonces se intenta garantizar no solamente sus derechos, sino comprometernos con las responsabilidades que la comunidad tiene en torno a las dinámicas propias de la Administración de Justicia en el país. De igual forma, se fortaleció la implementación de dispositivos de base comunitaria, como un centro de escucha y una zona de orientación escolar promovidas por la Política Nacional para la Reducción de la Demanda de Sustancias Psicoactivas. Una política que le apuesta a la configuración de tejido social como una forma efectiva de reducir la vulnerabilidad proveniente del desarraigo violento. La integración social, a través de la organización de un sistema de redes, permite afrontar problemáticas como el consumo de drogas, la violencia intracomunitaria e intrafamiliar y la vinculación de jóvenes a actividades ilegales, como la comercialización de drogas en pequeñas cantidades. Los muchachos de aquí, del barrio, de nosotros, de la comunidad, pues, se unan a lo que queremos hacer, que es enseñar a los muchachos a peluquear, pues, que dejen un arma, una navaja y que cojan una máquina para que nos coloquemos a trabajar entre todos, en grupos y así podamos tener una mejor estabilidad de vida. Se trabajó con 100 niños, niñas y algunas de sus madres, abordando contenidos asociados a comunicación, integración comunitaria y habilidades para la vida. El estar alrededor de un oficio o de un interés compartido fue una forma potente de realizar un proceso educativo. Se implementó adicionalmente la metodología de generación de ingresos, denominada el desafío del negocio a la inclusión. He aprendido que, por lo menos, leer y escribir no sabía mucho, pero ya estoy aprendiendo con la computadora, porque he estado practicando para aprender a hacer cuentas, pues ya estoy aprendiendo gracias a Dios. Llevar bien las cuentas, cómo tengo que hacer las cosas, qué es lo que tengo que comprar, cuánto me valen para poder seguir y no, un ejemplo, acabar mi negocio. Entonces, en esas actividades, en esos talleres, pude encontrarme esa, soy la Valencia como emprendedora. Yo creo que el desafío le permite a uno a como que creer más en uno y ver otras expectativas en la vida de uno. O sea, como tener esas metas y esa oportunidad que le dan a uno de salir adelante, que es para un futuro bien para uno y para nuestros hijos. Quiero que muchas mujeres hagan parte de esta empresa para que a su vez ellas tengan recursos para el sustento de sus hogares. Mi hija de 14 años es la que me ayuda en mi negocio. Lo que es mi hijo, trabajo directa prácticamente con él cuando él no está trabajando en su área de él. Entonces, él es como mi mano derecha en ese sentido. Mi hija también. Paralelo a los procesos formativos del desafío, se ofreció acompañamiento a algunos proyectos de emprendimiento de jóvenes del barrio, tales como la Escuela de Danza Urbana Sticky Dance y el colectivo Manos a la Obra por la Convivencia. Con ellos se adelantaron sesiones de acompañamiento socioempresarial y terapias ocupacionales relacionadas con temas como proyecto de vida, hábitos saludables, autocuidado, vida laboral, manejo adecuado del dinero y portafolio de servicios. Los dos grupos juveniles fueron apoyados económicamente en el marco de este piloto. Creemos que todos los jóvenes tienen una inclinación al arte, a la cultura, al deporte. Una u otra cosa, algo nos llama la atención, ¿no? Y entonces nosotros hemos decidido cambiar las armas, las drogas por el arte, por la cultura, ¿no? Por la convivencia y por la paz. La sangre no es correr por las calles sino por nuestras venas, ¿me entiendes? Entonces los jóvenes vieron que nosotros éramos los dañinos, nos daban de todo lo malo y al ver que hoy en día tomamos otras decisiones y tenemos otras actitudes, eso llama la atención ante ellos y ellos se nos acercan y nos preguntan que cómo fue posible. Entonces nosotros tratamos de resumirle nuestras historias de vida y ellos se van acercando poco a poco. Somos un dúo de jóvenes que tratamos de luchar por cambiar el estilo más social de lo que es en el marco. Gracias, Ministerio de Justicia, porque pues personalmente no los conozco, pero sé que han aportado y le pido a Dios que los bendiga y los guarde y que así sigan creciendo para que puedan apoyar a muchas personas más. Muchísimas gracias, Ministerio de Justicia, por acordarse, por hacer esta intervención acá en el barrio Potrero Grande, la comuna 21 de la ciudad de Cali. La comunidad estamos, como representantes, son muy agradecidas por todo lo que ustedes han hecho. Gracias, Ministerio de Justicia y Corporación Viviendo por ayudarnos a cumplir parte de nuestro pleno. Gracias. 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 Gracias.